Y si bueno que onda como están amigos y bienvenidos a la simulación de resulta en esta ocasión vamos a simular un super encuentro entre el equipo del Valencia y el equipo del Atlético de Madrid por supuesto de la riga española y señores sean bienvenidos en este momento se está llevando a cabo este super encuentro en el estadio Mestalla así es que señores vamos a darle con todo y señores como siempre lo digo si llegaste hasta este punto este estuvo tratando de ver el partido bien en la internet no te preocupes échale un vistazo a la descripción del video porque seguro te voy a dejar enlaces enlaces los cuales te van a llevar a ver el partido sin ninguna clase de problema pues si es que estás en un lugar que no tienes acceso a una televisión pero si un dispositivo por internet bueno pues chécale porque ahí te voy a dejar todo lo relacionado este super encuentro para que el momento sea mágico sea chingón y esperemos el día de hoy podemos llevarnos un triunfo muy merecido esperemos que vayamos a ganar ya que bueno pues es lo que estamos tratando de hacer y bueno permíteme déjenme en la configuración del partido vamos a darle en la configuración quitar creo que ya le había quitado eso no sé por qué por qué se siguen lo desconozco pero vamos a darle con todo vamos a reanudar el super encuentro y les podamos ganar permíteme tantito vamos a desarrollar este super encuentro de lo mejor de la mejor manera posible así es que señores prepárense porque andamos motivados el día de hoy queremos sacar un muy buen partido queremos sacar un buen resultado o por lo menos esperemos que nos saquemos un golecito de lujo que es uno de los principales objetivos pero señores el principal objetivo pues es dejarte enlaces para que puedas enterarte de cómo va tu equipo favorito ya se ha que cheques el minuto a minuto vamos a tratar de buscar enlaces para que veas el partido en vivo a todo color así es que no olvides darle like comentar o compartir porque la verdad es que últimamente está costando demasiado conseguir esos dichosos enlaces pero bueno cualquier comentario que me hagan me gusta escucharlo me gusta leerlo y bueno en la manera posible yo te voy a contestar porque me gusta contestar mi mensaje de hecho me encanta que me dejen mensajes ya sea bueno sumarlo yo trato de tomarlo de la mejor manera posible y bueno pues vamos a echarle los kilos a este partido que pretende ser un partido de lujo esperemos sacar como les digo un buen resultado y bueno que sea pues muy agradable para el espectador así es que señores vamos a darle con todo ahí va la pelota suelta por el campo nadie la tiene bien parejo daniel bas gameiro rodrigo toca y toca por los costados quieren buscar un espacio con qué facilidad le sacó la pelota hay que intentar todas pero también hay que hay que jugar inteligente me parece corta bien esa pelota saúl será que se viene el gol ahora jorge cuidado que puede terminar en gol ha pegado la pelota en un defensor será corta ahí ve la árbitra amarilla tarde pero la va a sacar sí para frenar un poquito el ímpetu de este partido tiro de esquina justo al corazón del área carlos soler daniel bas parejo gameiro hay colchón para el cuadro rojiblanco atacando por el costado juéguela, juéguela pelota al área pero dominada por el rival con tranquilidad ha recuperado ya la pelota para su equipo cintro al área muy congestionada coquelán coquelán daniel bas parejo carlos soler guante elegancia para despojar al rival de la pelota saúl murata y ahí está se me escapando entra solo se quita el rival uff tenía que ser mendiga trapeada nos pusieron ahí pero esto no tiene que quedar así por supuesto que no no ni lo quiero ni ver me da coraje y es que seguimos con el partido uno a cero hay bandera levantada uff quieran trippier bien vámonos ahora si hay que atacar con todo en el fondo válvore presentado en el completado de la jugada saúl se mete en la trayectoria bien el frontero prosigue bien vámonos la verdad fernando que ahora me acuerdo que este equipo lo está haciendo figura el arquero contrario ahora si llegan a seguir este ritmo de juego van a pasar a dos la ventaja de goles miren que en qué momento me lo quitó no puede ser la traemos de mala señores atan regalón en los colchoneros quieran trippier fácil recuperación del balón atento a que lo están ahogando con la presión esto parecía falta pero ha dejado seguir el juego el valencia sigue en posesión de la pelota y no se la deja a nadie señores yo no me explico si no se han dado cuenta todavía este equipo de que van perdiendo murata ambicioso para meter ese balón entre líneas rechaza el arquero y sigue el juego vámonos vámonos hay peligro en el pase ojo ese pudo haber sido un golazo ahí queriendo y no parejo carlos soler carlos soler que venga me irá rodrigo rodrigo muy buena la pelota es suya parejo dime que van a marcar algo ahí era complicada pero lo hizo perfecto va la pelota desde el corte otra vez respondiendo Black regalaron el balón Lemar les digo que ningún pase voy a dar bien y hoy se queda con la pelota con mucha facilidad cuidado con esto no gano una ahí está morata va la pelota larga y parece que va a llegar atento puede ser y está bien pero esa pelota es en el juego y bueno señores con esta jugada nos despedimos de lo que es el primer tiempo no puede ser no doy una ok vamos a leer rápidamente continuar porque esto no puede quedar así 45 minutos a este partido el Atlético la mueve desde el centro ahora el Atlético quiere aprovechar la velocidad por la banda algo me dice que alguien quiere la pelota el rival que toma la pelota y era una posibilidad interesante Rodrigo Gonzalo Gonzalo Guedes ha salido bien habla que a rechazar se agacharon porque iba a la bala fría que alguien le pegue tan feo ha tenido una muy buena primera parte ha sido creo de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos ha hecho el gol y el equipo va ganando que más Kevin Gameiro ahí se viene y si se anima lo clava tranquilo Kevin Gameiro Rodrigo se aventó el portero para la foto pero de todos modos había marcado algo no sé si fuera el juego fuera el lugar para hijo vámonos esa pelota parecía llevar peligro si es lo que yo dije si lo hubiera tocado hubiera sido fuera el lugar desde acá se miró parejo Kevin Gameiro hace bien la defensa frustrando el ataque Saúl Álvaro Morata perdió el balón en el Aleti vamos atento que parece buena esta puede ser esta puede ser la tuvo cerca de empatar el Valencia que pedo que pedo yo la gerré no fue que me la tapó ni nada yo la gerré así como voy a ganar pues Lemar Morata Morata hasta acá llegó la cosa para el rival Tomás y la chimbomba va a ser suya vámonos y sigue con su magia tocando el balón la chimbabó y la chimbabó Uy, sí, es de tarjeta Es afilada Ay, ni la quiero ver Porque si era de tarjeta, sinceramente Abajo en el marcador Además y ahora con uno menos Y no está todo perdido, eh Hay que intentarlo A concentrarse, muchachos Lemar Es bueno el balón atrás Se viene atacando, no está solo Elegancia, close, inspiración Y ahí le pega la pelota Uf, vámonos rápido, rápido Regalado el balón Buena pelota entre líneas, hay chance Ay, colchón para el cuadro rojiblanco Atacando por el costado Francisco Coquelán Balón que queda en la mitad de la cancha Atento que se viene el contraataque Perdieron la pelota De hecho con este FIFA es muy raro En el que yo puedo llevarnos a velocidad Para quedarse con el balón Se mete muy bien en la línea de pase Para quitarlo Pareciera que estamos en un nivel muy diferente Al que jugábamos Coquel sin problemas Otra buena entrada Está jugando un partidazo Si faltara que esa me hubiera marcado Valencia sube por la banda No Gameiro Dani Parejo A la pelota larga y parece que va a llegar No creo que este haya sido el final que esperaban Por supuesto que no Saúl Morata Es un artista con la pelota Esta puede ser buena Ha entrado con fuerza en vía La pelota lateral Vamos, vamos, vamos Saúl Permítame tantito Hay que concentrarnos Porque esto se va a tornar Peligrosísimo Uff Me explican cómo regalan una pelota así Por favor El Valencia busca el empate Y la afición Se lo cree Ahí va la pelota y pinta bien Ahí va, ahí va, ahí va Ya vamos por los 37 del segundo tiempo Estos aficionados no quieren perder el partido Que por ello no sea que no pierden Hermosa asistencia y peligro Sí, fue el lugar Juro fue el lugar hecho Casi todo el partido Habrá cambio ahora en el cuadro del Valencia Uff ¿Será que el empate con los cinco minutos que quedan? ¡Qué buen servicio! Lo deja de caer el gol ¡Eno! ¡Ah! Señores Este arquero se tenía reservado Lo mejor Un córner desperdiciado Lemar Saúl Kieran Trippier Ha recuperado ya la pelota para su equipo Muy buen balón A la espalda de la defensa ¡Es penal! Sí, pero lástima que soy malo para los penales Falta en el campo Le voy a dar rápido Porque la verdad no que fue en el nivel Pero lo voy a cerrar ¡Es penal! Pero solo le he sacado la amarilla Bueno, por lo menos No, ya No entiendo ni cuál es la dinámica Primero era de cargar la raya Ahora no sé con la actualización que fue No, no puede ser Habrá tres minutos de tiempo agregado Diego Costa Héctor Herrera Jorge Toque que se le acaba de sacar de la chistera Enorme el servicio Y en esta jugada ni fu ni fa Sí, dice Después de una buena serie de toques Perde la pelota Lo que quiere meterla en diagonal Y bueno señores Pues así es el fútbol Señores El resultado así quedó Señores Pues yo me paso a retirar Pásenla bien Nos vemos en la que sigue Adiós Bye Chau